La cruza del día de hoy clasifica como Bandog, que es la cruza de un moloso con un presa, los Bandog cumplen perfectamente con los principios de cruza, donde su aspecto físico no importa, lo más importante es su funcionalidad y salud, ya en el canal habíamos hablado muy por encima de dicha mezcla, con ustedes un feroz guardián denominado Mastin Americano Panha, no confundirlo con el Mastin Americano, raza a la que hablamos en el anterior video, antes de continuar por favor suscribirse al canal Titanes Caninos, el Mastin Americano Panha se creó con fines macabros, que era proteger las propiedades de los narcos en la ciudad de Detroit, Estados Unidos, Panha hace referencia al criadero donde lo desarrollaron, utilizaron al fútbol terror americano que es un perro de presa, con Rottweiler perro tipo moloso, fórmula si quieres un demonio ya verás por qué, el Rottweiler se cataloga el mejor perro guardián del planeta, su instinto es bastante alto, siempre está vigilando y pendiente de su entorno, si algo está mal actuará de inmediato, muchas veces no le importa catar las órdenes de sus dueños, es suficientemente inteligente para actuar por sus propios medios, el Rottweiler es de origen romano, como ustedes saben los romanos llevaban los perros al límite, luchando contra toda clase de bestias, entre ellos gladiadores, posteriormente llegaron a la ciudad alemana de Rottweiler, donde se terminó de forjar la raza, tus labores principales era cuidar y conducir ganado vacuno, proteger a su amo y sus propiedades, uno de los perros más completos que existen, del otro lado tenemos al fútbol terror americano, desciende del bull y terrier un perro extinto considerado un peleador sin límites, llegó a los estados unidos donde siguió con dicha labor, potenciando sus cualidades y transformándose en la bestia que conocemos hoy en día, el fútbol carece de miedo y dolor, siempre entrega hasta su último aliento, no importa lo herido que esté, costillas rotas, extremidades mutiladas, solo necesita que su corazón palpite, además del combate es muy buen cazador de empresas mayores, es importante aclarar que no es un perro agresivo con humanos, pero si con otros perros y animales, la mayoría de ataques a humanos proceden de mestizos tipo bull, la función principal del pitbull es luchar, caza mayor y compañía, esta mezcla de rossweiler con pitbull da como resultado un perro agresivo con humanos, si el pitbull original no lo era con la sangre de rossweiler, aténgase a las consecuencias, por esta razón el mastín americano panja era muy solicitado por las mafias, no permitía que nadie entrara o se acercara a sus propiedades, si el rossweiler ya es poderoso, con los genes de pitbull se convierte en un super saiyajin, actualmente no se sabe si las mafias lo siguen utilizando para tales fines, muchos portales afirman que ya se alejó del lado oscuro y ahora es una cariñosa mascota, algo difícil de creer, ya que es un perro de trabajo y en manos inadecuadas puede acabar con su dueño y familia, hablemos de su monstruoso aspecto físico, su cuerpo es musculoso, atlético, pecho ancho, costillas bien arqueadas, su expresión es alerta, su cabeza es ancha, mandíbulas fuertes con mordida de tijera, esto quiere decir que su dentadura encaja perfectamente dándole más agarre muy común en razas como el rossweiler, generalmente se recortan orejas y cola, claro donde está permitido, mide de 56 a 66 centímetros y pesa de 36 a 45 kilogramos, gozan de muy buena salud, sobra decir que no se recomiendan para viviendas pequeñas, mucho menos para dueños sin experiencia, actualmente está reconocido por el DOC Registro of America en sus siglas de RA, nos vemos en el próximo video, cambio y fuera.